Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Masa Core Keeper Hoy os voy a enseñar como sacar, como conseguir el set del minero Bien, el set del minero se consigue siempre en el desierto No hay otra opción, tenéis que veniros al desierto Encontrar todas estas zonas de lava Que prácticamente os diría que vais a tener que patearos mucho Para poder encontrar el set completo Yo estoy a falta solo de una pieza Y bueno, como veis, pues las zonas de lava son Cuatro, cinco, seis las que tengo yo descubiertas ahora mismo Seguramente por aquí pudiese haber alguna más Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe, todavía no termina de explorar Pero el caso es que se encuentran en tres sitios concretos En primer lugar, en este tipo de cofres, ¿vale? Es donde el 99% de las veces os van a dar las cosas Aquí he conseguido encontrar yo los pantalones, la ropa, el collar El anillo que tengo puesto aquí ahora mismo, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí todo juntito para que lo podáis ver Este anillo de aquí y luego ya parte de otro tipo de set Como bien es el peto sombrío Pero bueno, vamos a enfocar en lo nuestro Entonces, ¿de aquí qué nos faltaría? Nos faltaría simplemente la cabeza La cabeza me está resultando increíblemente difícil encontrarlo en los cofres Llevo registrado ya como unos 15 o 20 cofres Y no me ha salido en ninguno Pero también se puede conseguir en las X rojas que están en el suelo Que por cierto, os voy a enseñar Voy a bajar un poquito para abajo para que veáis que me han dado una pieza Esto de aquí, que es un anillo, lo he levantado de una de las X Que no me lo van a dar porque tengo el inventario súper petado Pero bueno, para que veáis que salen de ahí también Y por muchos cofres que abras, a veces no te van a dar nada Porque esta es otra zona diferente de cofres Y tenéis que tener mucho cuidado Porque hay a veces que siguiendo la lava En pequeños huequecitos como esta cajita que estáis aquí abajo a la izquierda Me he encontrado muchos cofres de estos también Así que echar un ojo muy bien a todo Porque hay salas también escondidas Bueno y ya sabiendo que Podemos encontrar el set en estos tres sitios Cofres, X del suelo O pescando en la lava Que esa sería la última de las opciones Que he estado probando a ver si me tocaba el casquito Pero no tengo la pesca muy avanzada Así que me voy a poner ahora mismo con ello Para sacar el casco y que lo veáis completo Dicho esto, me voy a base Recoloco, me coloco un par de cositas Para ponerme a pescar Y sacamos el casquito a ver que nos dan Como tiene muy poca probabilidad de que salga pescando Lo que voy a hacer es aumentar mis posibilidades Vamos a ir aquí donde está el señor vendedor de las cosas del mar Vamos a comprarle el collar de Neptuno Y le vamos a comprar el anillo de espuma de mar Que ambas cosas nos van a dar Tanto 51 de pesca como 53 de pesca Y esto nos va a ayudar Bueno me ha venido un sitio muy especial Que lo vais a tener que tener en cuenta muy bien Porque seguramente en el próximo vídeo Tengamos que venir aquí para algo Este sitio en concreto Lo tengo Más pegado a la zona del agua Que a por ejemplo la zona de la selva Para que os hagáis un poquito la idea De por donde me queda a mi en concreto Y a partir de aquí Bueno pues en el 600 más o menos Por aquí sería Sí, 625 más o menos Por aquí andaría Acordaros muy bien de este sitio Porque dice que es una forja Es una forja antigua En la cual bueno pues en el próximo episodio Seguramente bueno en los próximos vídeos Vendremos aquí a fabricar algo Dicho esto a pescar Casco minero Casco minero Lo tenemos Niño lo tenemos He llegado hasta el nivel 40 pescando Estaban 33 Y la verdad es que aquí lo he subido bastante rápido Vale ya tengo el casco minero Perfecto Genial Bueno a ver que he tardado 5 minutillos o así Me ha venido bien Y luego también me han dado Hemos conseguido este collar de aquí Que se llama Collar de trozos fusionados Nivel de objeto 15 21 de salud máxima 11 de armadura Más 7 de vida Golpear cuerpo a cuerpo Oye no está mal Y me han dado 2 nautilus También pescando Que esto me gusta mucho Es un objeto de estos Llamados legendarios En el cual bueno pues si Al comerlo por primera vez Te van a dar más 100 de salud máxima Y este es un ingrediente Muy bueno para cocinar Porque te potencia mucho las cosas Volvemos a la base Vale ahora sí que sí Ya lo tenemos todo completo Tenemos todo por aquí Y bueno yo voy a explicar Un par de cosillas más Que nos han dado por La zona del desierto Podemos encontrar El set de sombría Bueno el set sombrío Que sería la capucha El peto Y las calzas Es decir las piernas Que bueno Va enfocado a los magos Con lo cual ahí lo tenéis Creación de secuaces Más 2 Más 1 Y más 1 Con lo cual bueno Pues más 11 Cuánto daño a los secuaces Bueno ahí veis un poquito Las estadísticas Luego también podemos encontrar El anillo de llama Y el collar de llama Que es un set propio Que bueno pues 59 de daño a quemadura Más 5% de prioridad de esquivar Más 27 de daño a quemadura Aplicado a golpear Y teniendo los dos juntos Tienes un 27% de prioridades De daño o de golpe crítico Contra objetivos ardiendo O sea que esto es para hacer Una build de cosas ardiendo Que ya me la ando planteando No está nada mal Bueno aquí tenemos el set de minero Que bueno pues nos suma vida Armadura Más 14% de daño minero Más 4 de brillo Y con todo el set completo Más 18% de daño en minería Más 78 de daño De daño de minería Y velocidad Y todo el set completo Te da Cuando tienes las 3 piezas Un 16% de armadura De velocidad de movimiento Tras minar un muro Y teniendo los anillos Y el collar Lo que te va a dar Es un 8% de daño de minado Añadido como daño Cuerpo a cuerpo Bien pues teniendo el collar Y todo el set completo Que nos lo vamos a poner ahora mismo Pero también podemos encontrar Varias cosas Como el guante del herrero Que es 11 de armadura 19% de daño Contra objetivos ardiendo Que esto sumado a esto Es como un pequeño set Que bueno pues Objetivos ardiendo O con algún arma que dé fuego Pues no está nada mal Y luego por aquí Tenemos el collar de nómada Que ya en su día Conseguimos un anillito Bueno pues aquí estaría La segunda parte Que es más 28% de daño Golpe crítico Y teniendo los dos juntos Sería un 13% Menos de comida agotada Al correr Una gran cosa Pero ahí está Y luego también podemos encontrar El hacha El hacha de 335 de daño 409 de daño Que es un rango bastante ya alto Ya te lo dan al nivel 15 1,7 de ataque por segundo Y más 52 de daño de quemadura Aplicado al golpear Es decir con daño de fuego Y con las cestas de fuego Y demás Se puede hacer un pequeño set De hecho Estaba yo Aparte Subiendo Una pet Una mascotilla Que me ha salido Con 5 puntos De 15% De probabilidad De Al golpear Consumir el efecto De quemadura Del objetivo E infligir inmediatamente El daño total De quemadura O sea que si están ardiendo Pum De golpe todo el daño No hace falta que vaya Correlativamente Y ya que ando aquí Probándolo Que me faltaría subir Esta de aquí Así que con todo eso Tendré que hacer algo interesante Bueno Vamos a ponernos el set ¿No? Bueno me ha faltado Un anillito Un pequeño anillo Me ha faltado aquí Por ponerme Pero Juraría que tenía dos Pero bueno Lo habré perdido Por algún cofre Alguna historia Dicho esto Aún sin tener El último anillo Que nos daría Más 49 de daño De minería Vamos a ver Cuanto tenemos Ya tendríamos 1457 daño de minería Que no está nada mal Y un 37,4% De velocidad de minería Cosa que Ya podríamos picar Tranquilamente Uop Estos bloques de minería Que hace un momento No podía Con cualquier otro tipo de set Esto por aquí Me dice que te peines Eso es Pero si nos ponemos El set del minero Esto ya Cambia la cosa Y fijaros Con que rapidez mina Es una auténtica locura Y al acabar de minar Te da velocidad Pues ni tan mal Bueno pues así se consigue El set del minero Explorar Tener paciencia Porque tarda en salir Y recordar Cofres X en el suelo Y a su vez En la pesca Todo puede salir Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Chao